¡Buenos días chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy vamos a empezar con la clase de Educación Física. Recuerden que antes de cada ejercicio tenemos que calentar. Empezamos con la parte de abajo. Empezamos con el piecito derecho, ponemos hasta aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Agrega. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a las muñecas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos con la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Comenzamos con el calentamiento. Entonces ustedes van a buscar cuatro botellas de plástico. Las van a poner en el día recta. Entonces ustedes van a poner en el día recta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!